Aula 24 horas. De hecho, la única diferencia entre Aula 24 horas y Classroom es que Classroom es un Aula 24 horas, pero que nosotros podemos configurar a la manera que nosotros necesitemos. Porque, por ejemplo, para todo lo que necesitamos en Aula 24 horas sí necesitamos que el administrador nos libere funciones, etc. En el caso de Classroom no es así. Ahora sí que nos permite hacer prácticamente todo a nuestra manera y pues obviamente tiene toda la potencia de las herramientas de Google, como YouTube, como Forums, como diseño de páginas web integradas, etc. Entonces, vamos a iniciar desde cero. Les voy a compartir mi pantalla para que vayan viendo cómo es que se van creando clases, etc. De manera muy rápida cómo configurarlo. Entonces, ¿me pueden confirmar si ya ven mi pantalla? Sí, profesor. Sí, la veo. Ok. Bueno, pues yo ya accedí directamente a Classroom. Digo, lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de Classroom, loggearse con la cuenta que nos enviaron, la que tiene que dominio ed.manomiga.edu.mx, meten su contraseña y ingresan de esa forma. Ahora, Classroom, de hecho, lo único que van a ver es que va a estar totalmente en blanco. Yo porque tengo esta con la que estuve haciendo algunas pruebas el día de ayer, entonces, yo ya creé, pero vamos a empezar creando una clase. Nos vamos a la crucecita de aquí, le damos crear clase y ponemos la clase. Yo voy a poner otra que se llame tercero, bueno, segundo A, voy a crear otra de segundo A. Segundo A, secundaria, secundaria, informática, que es la materia, y la sala la voy a poner laboratorio. Con esto se crea la sala. Esto que estoy haciendo es únicamente lo que ya está hecho en aula 24 horas, que son los grupos ya creados, pero aquí nosotros tenemos la posibilidad de administrarlo directamente. Miren, ya está. Cuando yo quiera regresar a todas mis clases, le doy aquí en el iconito de la esquina superior izquierda, ¿sí? Y le doy en clases, y aquí aparecen todas mis clases, ¿sale? La que yo acabo de crear es aquí en la verde, ¿sale? Entonces, puedo entrar acá, le puedo dar clic aquí donde dice seleccionar un tema, yo puedo cambiar el fondo, ¿sí? Esto es muy sencillo, ya nada más yo le voy a dar clic a las computadoras y se cambia el fondo, ¿ok? También nos vamos a la parte de la esquina superior derecha, dentro de la clase. Esto se hace todo dentro de la clase. Nos vamos al iconito de la tuerca, que es la configuración, y aquí nosotros podemos editar tanto el nombre de la clase, la descripción, la sección, la sala, etcétera. Pero lo que yo quiero que ustedes vean que es diferente a aula 24 horas es esta parte. Este código de clase yo lo puedo compartir con gente que no tenga correo institucional para que se agregue como invitado, ¿sí? Lo mismo que hacemos con Teams, pero en la parte de Classroom. En cuestión de las novedades, esto es muy importante. Yo puedo configurar acá que los alumnos puedan comentar todas las publicaciones que se hagan en esta clase, o que solo nosotros como profesores podamos comentar, cosa que pues en aula 24 horas no se puede hacer sin el permiso del administrador de la plataforma, ¿sí? Y mostrar, aquí podemos checar lo de las notificaciones, que es la parte de que alguien se conecte, alguien te mande un trabajo, etcétera. Ya uno puede configurar esa parte. Y esto de Meet, ahorita lo vamos a ver al final, que es algo relacionado con las clases en vivo, ¿sí? Y directamente, como tal, Classroom no puede hacer clases en vivo, pero sí por medio de la herramienta de Google que se llama Meet, que únicamente está disponible para cuentas que están asociadas a la G Suite, o sea, a todas las cuentas empresariales que se le puede llamar, o institucionales, como se les llama. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí mismo lo pueden configurar. Y acá abajo pueden configurar la parte de las calificaciones. Digo, son algunas situaciones que, digo, no hay mucho que detenernos ahí. Entonces, aquí es donde yo puedo configurar todas las cosas extraordinarias de mi clase. Una vez que yo haga algún cambio, yo puedo hacer algún cambio acá y darle en el botón de la esquina superior derecha que dice Guarda. Una vez que se guarda, regresamos a nuestra clase y la clase queda configurada. ¿Sí? Con esto ya tengo creada mi clase, pero ahora, ¿cómo puedo yo hacer que mis alumnos se conecten o reciban la invitación? Pues es muy sencillo. Nada más le doy aquí en la parte de personas, ¿sí? Me voy en la parte de alumnos y le doy al iconito de la persona con el símbolo de más. Le pico. Y aquí donde dice Escribe un nombre o correo electrónico, ahí tengo que agregar todos los correos electrónicos. Pero, ojo, no es necesario que estemos agregando correo por correo. Por ahí, bueno, nosotros los profesores recibimos un correo electrónico con las cuentas de nuestros alumnos. Es suficiente con que vayan al Excel y copien toda la columna donde están todos los correos electrónicos. ¿Sí? Yo ahorita lo voy a hacer. Y ahí está. No sé si alcancen a ver cómo se ven todos los correos ahí. Ahí se alcanzan a ver todos los correos. Como están puestos un correo por celda, automáticamente Google lo que hace es separarlos por medio de coma. Una vez que los copiamos en la parte de arriba, yo le pico aquí donde dice Agregar destinatario. Y si se dan cuenta, miren cómo lo separó y haciendo un correo por cada alumno. ¿Sí? Ya es suficiente con que yo le dé en el botón Invitar. Y ahí están todos los alumnos agregados. Ahora, como comentario, si se dan cuenta ahorita, los alumnos se ven como de gris así, gris muy débil. Eso significa que el alumno ha recibido la invitación, pero todavía no la ha aceptado. Cuando se pinta yo un poquito más de un gris más oscuro, significa que el alumno ya ingresó y ya aceptó su invitación. Entonces, así es como nos podemos dar cuenta quién ya ingresó y quién no. ¿Sí? Entonces, si van teniendo dudas, pues me van diciendo, van abriendo sus micrófonos y me van comentando. Pero digo, aquí no es muy complicado la parte de agregar personas. Bueno, en este caso, alumnos. ¿Sí? En este caso, como nosotros tenemos todos cuentas institucionales, pues no hay ningún problema. Realmente, si acaso se le puede llamar problema, sería con personas invitadas, que no tengan un correo institucional y que se les tenga que dar la clave de la clase. Pero como a nosotros no nos va a pasar esa situación, pues digo, lo voy a dejar un poquito de lado. ¿Sí? Ahora, lo interesante de regresar, bueno, regresamos aquí a la parte principal de mi clase. Acá lo interesante es que yo puedo ir haciendo cierto seguimiento por cada alumno. Sí, ahorita le vamos a seguir con agregar publicaciones. Lo que les voy a hacer ahorita es hacer exactamente lo que hace en Aula 24 horas, como lo que nosotros conocemos como agregar un post. Aquí donde dice, comparte algo con tu clase, yo le puedo picar ahí. ¿Sí? Y yo puedo escribir un mensaje, ¿no? Buenos días, alumnas. Habrá clase en vivo. ¿Sí? Día 13 de mayo. ¿Sí? Y de igual forma, como se hace en Aula 24 horas, yo puedo agregar algo a esta publicación, a este post, directamente desde Google Drive. Ojo, eso es muy importante porque Aula 24 horas tiene muchas limitantes en cuestión de subir archivos. Me parece que no permite archivos de más de 10 megas. En este caso, Google Drive no tiene esa limitante. Yo puedo subir archivos de cualquier tamaño. Aquí los puedo compartir. Puedo compartir vínculos, ya sean páginas web, links a formularios o cualquier otra cosa que se pueda compartir por medio de una dirección de internet. Puedo compartir un archivo directamente subido desde mi computadora. ¿Sí? O finalmente yo puedo compartir un video de YouTube. ¿Sí? Digo, en cualquiera de estos asuntos, digo, les voy a mostrar la de vínculo. Aquí yo puedo copiar el vínculo. ¿Sí? En cuestión de YouTube, abre una ventanita muy parecida a la que se abre en PowerPoint para los videos de YouTube. Y aquí yo puedo hacer una búsqueda en YouTube y agregar el video. ¿Sí? En Google Drive me va a abrir una ventana de Drive para que yo... Yo aquí no lo tengo vacío porque yo ya estuve practicando, pero en el caso de ustedes va a aparecer vacío. ¿Sí? Entonces yo puedo agregar cualquier cosa y darle publicar. Una vez que se publica, ya les aparece a todas las alumnas. Nada más aquí sí, lo que les tenía yo que decir, aparte de esto, era que aquí yo puedo configurar para qué grupo. En este caso, pues aquí me aparecen todos mis grupos. Yo tengo dos de segundo A porque voy a hacer una prueba. Y acá, como en aula 24 horas, yo puedo configurar si puede ser para todos los alumnos o hacer personalizado a cada uno. Ahorita no me aparecen los demás alumnos porque no me han aceptado la invitación. Una vez que me acepten la invitación, abajo de todos los alumnos me van a aparecer los alumnos que ya están aceptados. Entonces yo puedo mandar así como que un post personal a cada alumno. Si se dan cuenta, es muy, muy parecido a aula 24 horas. ¿Sí? Entonces, pues básicamente esa es la parte del post. Este es como que el muro principal. Veámoslo así como la parte de Facebook. Este es el muro principal. Aquí abajo ya aparece, por ejemplo, el post que yo publiqué primero. Y aquí está el que estoy creando. Entonces, pues esta es la parte de los mensajes o post que le llegan a las alumnas. Rápidamente paso también a la parte de trabajo en clase. Esta es la parte que se parece a aula 24 horas de subir tareas. Pero, ojo, aquí hay diferentes formas. Yo me tengo que ir a la parte de crear. Y aquí me aparecen varias opciones. Las voy comentando rápidamente. Tarea, pues no es más que la misma situación de aula 24 horas, donde yo puedo poner una tarea, escribir y colocar algún archivo, algún video, alguna situación de apoyo para fomentar mi tarea. A ver, aquí yo le voy a dar en tarea. Y este es el ambiente de creación de tareas. Yo aquí puedo poner un título. Tarea 1. Aquí puedo poner las instrucciones. Este favor de enviar un archivo. De enviar un archivo de texto. Y aquí yo puedo lo mismo agregar un archivo de drive, un vínculo o un archivo de mi computadora, un video de YouTube, ya según lo que nosotros configuremos de esta forma. Y del lado derecho, yo aquí tengo el panel de opciones. Aquí yo puedo configurar para qué grupo lo puedo poner. En este caso, pues yo lo voy a dejar para el grupo con el que estoy trabajando. De igual forma, cuando me acepten mis alumnos, me van a aparecer aquí toda la lista de alumnos que me han aceptado. Y yo puedo configurar si quiero que sea para todos los alumnos o sea una tarea individual. Aquí yo puedo hacer la ponderación de cuántos puntos va a tener de validación esa tarea. Lo voy a dejar en 10. Y aquí viene la parte que se parece mucho a la 24 horas. Fecha límite de entrega. Aquí yo puedo configurar, hoy es 14, no es cierto, hoy es 13, lo dejo en 14. Y aquí es la hora opcional. Aquí yo puedo configurar la hora opcional. Yo lo voy a dejar en 23.59. Entonces, la fecha de entregas a más tardar el día de mañana a las 23.59. Yo puedo configurar un tema también específico. Y si aplica, en el caso de agregar una tarea, yo puedo aquí, cuando dice rúbrica, yo puedo crear una rúbrica o volver a utilizar una que yo haya subido antes o importar una que ya tenga yo hecha desde una hoja de cálculo. Aquí sí quiero hacer el comentario de que la gran diferencia con Aula 24 horas es que al ser una aplicación que forma parte de Google, toda aquella persona que esté agregada a esta clase, por ejemplo, y con su cuenta institucional, va a tener acceso directamente a las opciones o a las herramientas, tanto de hoja de cálculo como de editor de texto, como presentaciones de Google, que son muy similares a el Office de Microsoft. O sea, no necesitan tener instalado Office en su computadora. En línea lo pueden hacer aquí. Entonces, digo, es una de las grandes cosas que no necesitas estar como que creando un archivo, subiéndolo, etc. Aquí lo puedes crear en línea. Digo, eso ya sería cuestión de verlo un poquito más adelante o en otra sesión, la vista del alumno. Pero ellos tienen la opción de crear documentos aquí. De hecho, aquí nosotros también podemos crear un documento donde dice crear. Y aquí están todas las opciones que yo puedo tener. Y al alumno le aparece algo muy parecido. Yo puedo hacer documentos en línea e incluso documentos colaborativos en las cuales yo puedo escribir. Tanto alumnos como maestros pueden escribir. Algo muy parecido al Jamboard que utilizamos en el curso de, ¿cómo se llama? De formación a distancia. Bien, entonces, una vez que yo configuro todas estas partes y se dan cuenta, repito, es muy parecido a la 24 horas, le doy en asignar y automáticamente ya aparece aquí mi primera tarea. Esta es como para la tarea básica, ¿no? Tarea con cuestionario. Ojo, esta es muy parecida a la anterior, pero aquí en vez de crear un archivo como tal, al ser Google directamente el que tiene a la administración de todas estas herramientas, pues lo que se puede hacer es el famosísimo quiz o el famosísimo formulario que nos enseñaron a usar también en el curso de formación a distancia. Aquí pongo tarea 1 y como yo ya había configurado para que sea un cuestionario, ya me aparece directamente el enlace para ir a hacer un cuestionario directamente. Yo le pico aquí y me abre automáticamente una ventana adicional donde me manda a un quiz donde yo puedo crear esta parte. Digo, esto ya no me voy a detener mucho porque ya lo vimos en el curso de formación a distancia. De todas maneras, si necesitan a lo mejor algún, como que algo más profundo de formularios, pues ya lo podemos ver un poquito más adelante. Sí, pero esta cuestión de crear formulario, pues lo único que es ir creando preguntas. Aquí configuramos de qué tipo de pregunta, agrego preguntas. Si se dan cuenta aquí ya agregué otra pregunta, puedo ir agregando preguntas. Y una vez que termino mi cuestionario, no me lo voy a configurar algo. Cuestionario. Aquí pregunta 1, vamos a ponerle que ponga su nombre. Sí, vamos a ponerle que sea una respuesta breve. Sí, aquí le voy a poner apellido y que sea una respuesta breve. Como formularios pertenece a Google, aquí no tengo que hacer ninguna situación de guardado. Automáticamente ya se guarda. Si regresamos acá, ya aparece como tal, anexado. Yo lo puedo cerrar sin problema y ya queda guardado. Voy a volver a ingresar para que vean que se guardaron mis preguntas. Miren, aquí están mis preguntas que yo había puesto. Cuestionario 1, le voy a poner título. Ahí se guarda. Cierro la ventana y ya queda guardado mi quiz. De igual forma puedo configurar aquí cuánto va a valer este cuestionario. Aquí sí lo voy a dejar en sí. Fecha límite, aquí lo puedo poner. Ojo, esto de la fecha límite es opcional. No forzosamente tiene que tener un límite. Eso ya es cuestión de cada docente. Como lo quiera configurar, ya está configurado y le doy a asignar. ¿Vale? Y aquí ya se dan cuenta, ya aparece como tarea 1. Digo, lo puse con el mismo nombre que debería haber sido tarea 2. Pero bueno, ahí está la situación, ¿no? La siguiente es pregunta. Esta únicamente lo que hace es agregar una tarea con una simple pregunta, ¿sí? Como un formulario de una sola pregunta. A lo mejor ustedes quieren saber si les conviene a los alumnos hacer una tarea, perdón, una clase en vivo el día de mañana a tal hora. Aquí nada más hago una pregunta, la planteo, le pongo, si quiero que sea una respuesta breve o una de opción múltiple, les pongo las instrucciones de a lo mejor lo que quiero que hagan como tal o para qué sirve la pregunta y le doy preguntar. Digo, esto es básicamente como una encuesta muy corta, ¿no? Digo, no me voy a detener. En la parte de material, esta no es una tarea como tal, sino simplemente es la sección donde yo les puedo subir a los alumnos material que me sirva para darles apoyo. Por ejemplo, yo en este caso les voy a anexar un video que yo hice desde YouTube. En este caso a mí no me gusta agregarlo desde YouTube. Yo lo pongo directo, copio el vínculo y lo pongo. De todas maneras lo reconoce como un video de YouTube. Ahí está, miren. Ya se agregó. Y aquí sí, si se dan cuenta como nada más es material que les estoy subiendo, no necesito configurar ni fecha de entrega ni nada, ¿sale? Yo le doy publicar y automáticamente ahí se queda, ¿sí? Ahora, aquí viene lo bonito de esta parte y lo que me gusta o lo que le comentaba a mí, Sanamari, de que me gusta mucho más a mi Classroom que Aula 24 horas. Le comentaba la parte de que, por ejemplo, cuando nosotros dejamos una tarea en Aula 24 horas, Aula 24 horas me lo organiza por fecha de creación. Y la verdad es que en la parte, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo 12 grupos, pues sí es una locura estar buscando, por ejemplo, una clase o una tarea de sexto o de primaria, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tengo que andar viendo como que página por página. Aquí la gran ventaja de Classroom es que aquí donde dice crear, yo puedo agregar temas. Vamos a ponerle, por ejemplo, tareas. ¿Sí? Y voy a agregar algo que diga materiales. Materiales. ¿Sale? ¿Para qué me sirve? Estos son como tipos divisores. Y aquí lo único que hago es arrastrar para ir organizando. Miren. Y voy a correr el video a materiales. ¿Sale? Entonces acá, por ejemplo, como yo ya tengo creada mi clase y aquí ya tengo mi sección de tareas, aquí yo nomás lo que tengo que hacer es que cada vez que creo una tarea, arrastrarla a la sección de tareas. ¿Sí? Y aquí me van a aparecer organizadas todas las tareas que yo ya haya creado desde que, ahora sí que desde que valga la redundancia, creé este grupo. Entonces me organiza de manera muy sencilla la parte de las tareas. Se hace con crear y con tema. Digo, básicamente nada más es un divisor que me permite organizar toda la parte de trabajo sin clase. Porque obviamente conforme vayamos avanzando en cuestión de ir poniendo tareas, pues se va volviendo un poquito pesado esa parte de organizar estas situaciones. Entonces digo, si se dan cuenta, pues lo podemos organizar de manera muy bonita. Y conforme nosotros vayamos creando material, en el lado izquierdo, aquí me aparecen ya algunas opciones. Yo me puedo ir directamente a tareas o materiales. Si se dan cuenta, al crear el divisor, me crea una página adicional. Si se dan cuenta, es como si yo tuviera una página web. Classroom es como estar programando una página web. Me pico en materiales y aquí me aparece todo lo que tengo en materiales. Me voy a tareas y me aparecen todas las tareas. Entonces, aquí tengo cero asignaciones. Aquí me debe de aparecer siempre a cuántas personas le asigné y cuántas han entregado. Obvio, aquí me aparecen cero asignaciones porque nadie todavía ha aceptado mi invitación a unirse a mi clase. Repito, cuando alguien se acepte, ya van a aparecer aquí el número de personas que ya aceptaron. Y aquí, conforme me vayan entregando, yo puedo ir revisando. Digo, esa parte de revisar tareas tampoco es tan complicado. Vengo a tareas, escojo mi tarea, le doy en entregaron y me van a aparecer aquí todas las tareas entregadas. Y yo puedo ir calificándolo de la misma forma que lo hago en aula 24 horas. Tampoco me voy a defender mucho en eso porque eso ya es la parte de la vista del alumno. Y ahorita, pues digo, tenemos la parte de la vista del maestro. Entonces, pues así se trabaja en la parte de trabajo en clase. Yo puedo, repito, asignar tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, regreso a trabajo en clase y le doy en crear. Y aquí es donde tengo todas las opciones que acabo de mencionar. Nada más para comentar la última parte, cuando ustedes ya tengan mucho material, ustedes pueden, y digo, sobre todo para aquellos que damos clases en diferentes grupos, esta parte de reutilizar la publicación, yo puedo a lo mejor jalar una publicación de otro curso que a lo mejor yo sienta que me pueda servir en este grupo. Y lo puedo estar jalando diferentes grupos. Esa parte es la de reutilizar la publicación. De igual forma, puedo hacer lo mismo con formularios, con videos, etcétera. Bien, pues sigue la parte de personas, perdón, de calificaciones. En esta parte, yo puedo ir haciendo un seguimiento y eso también es muy, digo, un poquito más diferente, habla 24 horas. Repito, cuando me hayan aceptado, mis alumnas van a empezar a aparecer aquí. Y yo puedo picarle en la opción de cualquier alumno y este Classroom me arroja como que un resumen de lo que el alumno ha creado, ha cumplido. Entonces, yo puedo ir así como haciendo un seguimiento de cuántas tareas se han entregado, cuánto le he puesto de calificación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, digo, a lo mejor en la parte de coordinaciones, a lo mejor ustedes sí tienen esa vista. Creo que nosotros como maestros en habla 24 horas no la tenemos. En este caso, como Classroom es bastante configurable, pues esta parte sí es bien diferente. Aquí tú puedes configurar absolutamente todo. Regresamos a la página principal de nuestra clase. Y si se dan cuenta, aquí ya tenemos como que un panel de eventos que acabamos de crear. Miren, si se dan cuenta, acá ya tenemos la notificación. Ya aparece aquí toda la actividad que hemos hecho. Publiqué material, tarea, tarea, el post que había entregado o, bueno, que había publicado anteriormente. Si nos damos cuenta, pues Classroom es bastante, bastante sencillo. Al menos a mí se me hace muchísimo más dinámico, más fácil de utilizar. Pero aquí viene, digamos, el salto de calidad que da Classroom en cuestión de, comparado con aula 24 horas. Digo, a pesar de que utiliza una, ¿cómo les diré? Una aplicación diferente a Classroom, puedes hacer clases en vivo, ¿sí? Yo investigando el día de ayer, sé que depende de las cuentas, es que si nos pueden habilitar la opción de grabar clases. Yo, bueno, está especificado que sí se puede grabar clases, pero me parece que nuestras cuentas no tenemos habilitado eso. Ahorita lo vamos a ver de todas maneras. A ver, entonces, lo único que tenemos que hacer es, si se dan cuenta, aquí está la clase, el código de nuestra clase, ¿sí? Para aquellos que querramos invitar sin cuenta institucional. Y aquí hay algo que dice vínculo de Meet. Meet es una aplicación, digo, para aquellos que más o menos conocen de las aplicaciones de Google. Antes existía algo que se llamaba Hangux. Esta aplicación lo que hacía era algo como parecido a Skype, o Skype, como le quieran llamar. El Skype empresarial. Perdón, ¿a quién le puede dar, aceptar la invitación a Juan, por favor? Gracias. Perdón, profesor. Adelante, Luis. Sí, era muy parecido a Hangux. Hangux era algo, la parte en Google de lo que es Skype para Microsoft. Entonces, permite hacer reuniones empresariales. Ahorita ya con las nuevas especificaciones que tiene Meet, te permite hasta 250 asistentes. Entonces, Meet, al igual que, por ejemplo, que Teams o que Skype, también tienen la posibilidad de reproducir o de hacer estos videos en vivo, pero a través del navegador no necesitas instalar una aplicación en la computadora. En los celulares sí hay una aplicación para mí para poder hacer, ahora sí que asistir a lo mejor a alguna conferencia en vivo. Entonces, lo único que le tenemos que hacer es dar clic a donde dice generar vínculo de Meet. Y dice que con las videoconferencias de Meet puedes conectarte con los alumnos para la educación a distancia. Puedes administrar Meet en la configuración de las clases. Y aquí tenemos algo muy importante, y esto es diferente a la parte de Teams, y digo, ya eso sí es cuestión de gustos, ¿no? Yo puedo aquí activar esta opción que dice visible para todos los alumnos. Uy, creo que no la puedo activar. Bueno, le doy entendido. Creo que es acá, entonces. Ajá. General vínculo de Meet. Y ahí está. Repito lo que acabo de hacer. Vengo aquí al, ¿cómo se llama? A la tuerquita. Voy a la parte de, a la sección de general, y donde dice Meet, le pico donde dice generar link. Este link va a ser único y exclusivo para esta clase. Ahora, no es necesario ni que yo se lo mande a los alumnos, ni nada por el estilo. Lo único que tengo que hacer es picarle en esta opción que dice visible para todos los alumnos. Y le doy acá en la esquina superior derecha que dice guardar. ¿Sale? Ya está guardado. Y si se dan cuenta, aquí donde dice vínculo de Meet, este es el vínculo que le tienen que picar tanto maestros como alumnos para entrar a una videoconferencia. Así, tal cual lo estamos viendo nosotros, lo van a ver los alumnos. Va a decir segundo a secundaria, su código de clase, y va a aparecer este vínculo. Lo único que tienen que hacer los alumnos es picarle. Por lo tanto, no necesitamos estar mandando vínculos ni nada por el estilo. Y este vínculo, al estar configurado para estar visible todo el tiempo, todos los alumnos que estén agregados a esta clase ya queda grabado como tal. Siempre va a aparecer este vínculo. Entonces, lo único que yo tengo que hacer, a lo mejor, no, pues yo cito a mis alumnos ocho y media, ¿no? Ya son ocho y media. Yo lo único que tengo que hacer es picarle. Y me va a llevar a la página de Meet. Si nos damos cuenta, se parece mucho a Teams, a los que digo, han utilizado Teams por medio del navegador. Se parece mucho a esto. En este caso, obviamente, no me va a dar la opción de la cámara porque la estoy ocupando para la reunión de Teams. Pero aquí debería de aparecer la cámara, digo, la imagen de la cámara. Le voy a dar clic en unirse ahora. Y me da el acceso. Aquí está el link. Si yo se lo quiero mandar a un invitado o alguna persona externa a mi clase, cierro y lo único que doy, si se dan cuenta, es muy parecido a mí, perdón, a Teams. Aquí en esta parte, en la esquina superior derecha, aquí me aparece el número de asistentes, ¿sí? Que es muy similar también a Teams. Acá hay un panel de chat donde también podemos estar compartiendo mensajes con mis alumnos, ¿sí? Y acá, esta opción de presentar ahora es la que es, digamos, que es la equivalente en la parte de Teams de compartir tanto presentaciones como pantalla. Aquí, miren, si te damos cuenta, podemos compartir la pantalla completa, ¿sí? La pantalla completa lo que hace es que me va siguiendo, si yo cambio de ventana, si cambio de aplicación, y el alumno va viendo absolutamente todo lo que hago. Pero en la cuestión de que yo solo quiero compartir una sola aplicación o lo que estoy haciendo en una sola aplicación, entiéndase a lo mejor una presentación de PowerPoint, yo le pico en una ventana y va a aparecer como en Teams cuando yo le doy compartir, que aparece en la parte de abajo un panel donde se ven todas las ventanas que yo quiero compartir, ¿sí? Y de igual forma una pestaña en Chrome, esto es para otras aplicaciones, digo que no vamos a utilizar ahorita. Y aquí en el panel de los tres puntitos, donde yo he visto algunas, digamos, algunos manuales de mí, se supone que la opción de grabar clase debería aparecer arriba de cambiar diseño, pero si se dan cuenta, creo que esta parte ya es la configuración de las cuentas, no sé cómo las hayan solicitado a Google, no tiene habilitada la parte de grabar clases, entonces ahorita como para nosotros sería así como que una limitante para dar clases, porque sí sería que los alumnos lo pudieran ver, pero únicamente los asistentes, no tendríamos la posibilidad de grabar la clase. Entonces, digo, aquí hay opciones muy sencillas, cambiar diseño, aquí podemos nosotros cambiar este diseño que está mostrando, que nosotros vemos de la videollamada, podemos hacer que la pantalla sea pantalla completa, que no se vea como la vista del navegador, yo puedo activar subtítulos también, así como los videos de YouTube, una configuración donde yo puedo, valga la redundancia, configurar la parte de la calidad del video que estoy emitiendo, puedo usar un teléfono para el audio, digo, ahí puedo conectar un teléfono, y algunas situaciones de ayuda que Google ofrece. Aquí en este iconito yo puedo desactivar o activar la cámara, según lo necesite, el micrófono y el icono de en medio, pues sirve para colgar la llamada que se está haciendo, digo, es muy, muy, muy similar a Teams, pero repito, si la intención es utilizar Classroom de manera ya permanente, pues sí sería importante revisar con el administrador o quien creó las cuentas, ver que se puede habilitar esa parte de grabar clases, porque digo, realmente es la única limitante que tiene, así digo, clara, porque digo, no podríamos tener la parte, no podríamos tener esa posibilidad de que a los alumnos que no asistieron a clase, así como que reproducir la clase de una forma como lo hacemos con Teams, pero fuera de ahí, Meet es totalmente, digo, funcional y completamente integrable a la parte de Classroom, aquí únicamente cuando yo termino le doy clic en el telefonito que cuelga y se termina, yo le puedo volver a unirme o volver a la pantalla principal de Meet, si se dan cuenta, acá no necesariamente tengo que estar en Classroom para crearla, yo puedo crear otra reunión, así como ahorita nosotros estamos haciendo ahora sí que la reunión en personas que recibieron la invitación, y la puedo crear independientemente a lo que es Classroom, como ahorita ya no lo voy a hacer, cierro y regreso a Classroom, si se dan cuenta, lo único que tengo que hacer cada vez que yo quiera dar una clase en vivo es picarle al link que está acá, y el alumno hace exactamente lo mismo, ellos van a ver esta la parte de clases, van a entrar a su clase, y van a picar en el link, y les va a aparecer el mismo ambiente que acabamos de ver, les va a pedir que, les va a preguntar o les va a poner un botoncito que dice unirse, y con eso se van a agregar a la llamada, entonces digo, con la parte de las, de clases en vivo, pues no hay mucho también que agregar, es muy parecido a Teams, entonces todos los que hemos utilizado Teams, pues ya prácticamente mides casi lo mismo, nada más con la limitante de que no graba clases hasta ahorita, sería cuestión, repito, de que quien haya creado las cuentas en Google, cheque esa parte de la limitante de no grabar clases, y ya para terminar, pues nada más enseñarles, por ejemplo, cómo eliminar clases, sí, a lo mejor yo creé varias clases acá, sí, pero esta no me sirve, o bueno, no esta que la tengo vacía, la voy a eliminar, sí, vengo acá, y digo, es un poquito imperceptible aquí a lo mejor, pero en la esquina superior derecha, todas las clases tienen un iconito de, este, tres, tres puntitos, le pico ese iconito, y aquí yo tengo varias opciones, como mover, editar, copiar y archivar, para poder eliminar, primero tengo que hacer esta parte de archivar, le voy a dar clic en archivar, y me aparece un mensaje que dice que si yo quiero archivar en la clase de segundo A, ahí me dice que una vez archivado, pues ya nadie lo puede ver, ningún alumno ni profesor lo puede ver, más que digamos el administrador de esta clase que soy yo, pero tengo que ir a la sección de cosas archivadas, entonces le doy en archivar, y automáticamente desaparecen, ¿cómo puedo yo eliminarlo definitivamente? le pico en el menú de las tres líneas de la esquina superior izquierda, vengo a donde dice clases archivadas, y yo aquí tengo varias pruebas ya, si se dan cuenta ya había eliminado varias, entonces nada más lo único que voy es que le pico otra vez al menú de los tres puntitos, y yo aquí puedo darle clic en eliminar, y al darle eliminar lo va a eliminar de manera definitiva, pero si se dan cuenta, yo en este caso yo lo puedo restaurar, si es que me equivoqué, digo para aquellos que pues luego le picamos en lugares que ni nos enteramos, le damos clic en restaurar, ahí me vuelve a avisar que ya va a volver a ser visible para todos aquellos que estén agregados, le doy restaurar, regreso a mis clases y vuelve a aparecer, entonces yo puedo digamos así como que jugar con esta parte de archivar, eliminar, etcétera, ahí ya la volví a archivar, vengo aquí a clases archivadas, y ahora sí la voy a eliminar, voy a eliminar esta de prueba 2, le doy a eliminar, me dice que ya no poder tener acceso, pero aunque sean los archivos que yo haya subido en Google Drive, o la parte de la nube que tiene asignada, van a estar disponibles, entonces le doy a eliminar, y la clase debe de desaparecer, ahí está, ya la clase desapareció como tal, ya ni archivada la voy a encontrar, entonces es como que eliminarlo definitivamente, ya también como comentario final, para si tienen alguna pregunta, o si quieren que repita alguna parte, otra de las cosas que tiene, digamos, como esa gran ventaja, comparado con Aula 24 horas, es que como la nube que maneja Classroom, pertenece a Google y es Drive, pues obviamente en primera no tiene el limitante, del tamaño de archivos que vas a subir, en este caso, como son cuentas corporativas, empresariales, o con un dominio en específico, pues el tamaño de la nube, digo, ahí sí también tendrían que ver con el administrador, qué tanto tamaño, cuál es el tamaño de la nube que nos asignaron, pero por lo que veo, por ejemplo, yo ya entré a la mía, y no aparece ningún, como tal, ningún alimitante, no me dice cuántos gigas tengo disponibles, entonces digo, eso es una gran diferencia entre la parte de, ¿cómo se llama? de Aula 24 horas con nosotros, ahora, al mismo tiempo, como cada alumno tiene su cuenta, pertenece a nuestro dominio, ellos también tienen su sección de la nube, directamente asignado, por lo tanto, compartir archivos entre nosotros, pues es prácticamente súper fácil, digo, la mayoría de nuestros alumnos, a partir de secundaria, ya la nube la dominan, pues, si no, al 100%, en un buen porcentaje, entonces, pues esto facilita muchísimo, porque todo se mueve dentro de Google, y pues digo, únicamente aquí, por ejemplo, si le damos clic en la, en la, en el menú de los puntitos, aquí vamos a ver todo lo que tiene la cuenta que tenemos asignada, todas las herramientas que tenemos asignadas, digo, dentro, tenemos Gmail, aquí está Drive, aquí está Classroom, aquí está Documentos, que es el equivalente a Word, Excel y PowerPoint en Google, el calendario, tenemos un chat, aquí está Meet, el creador de sitios web, puedo tener mis contactos, en este caso, a lo mejor mis alumnos agregados, este de grupos, es otra situación que no, no, no vamos a tocar, YouTube, Noticias, Hangouts, que es la versión anterior a mí, Formularios, que es lo que ya vimos hace ratito, el Jamboard, que ocupamos la otra vez, este, en nuestro curso de formación a distancia, que pertenece a Google también, sí, y digo, pues si se dan cuenta, este, pues esta herramienta es bastante potente, digo, es cuestión nada más de, de irle agarrando como que el, ahora sí que el hilo de cómo se maneja, pero prácticamente es un aula 24 horas, pero totalmente configurable por todos nosotros, digo, aquí sí puedes tú configurar la parte de los comentarios, tus clases en vivo directamente, ahí sin moverte de, de la aplicación, este, subir archivos sin necesidad de salirte, porque los puedes conectar desde tu nube, hacer formularios, digo, la parte de formularios, tú puedes hacer tanto una encuesta, o puedes crear un formulario a partir de una, ¿cómo se llama? De una plantilla, que ya viene configurada, preconfigurada, como un examen, donde tú puedes ya hacerlas como tal, y también hay diferentes tipos de preguntas, así como el estilo de aula 24 horas, ¿sí? Y también te arroja resultados inmediatamente, tú puedes bajar los resultados, puedes subir, este, rúbricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, pues con esto a grandes rasgos, y digo, de manera un poquito rápida, este, a grandes rasgos así se utiliza Classroom, no sé si alguien tenga alguna duda, algún, este, alguna situación que no haya quedado clara, o que a lo mejor necesiten que vuelva yo a repetir, si es que no, no quedó clara a mí, ¿alguna duda? Pues, te agradecemos muchísimo, profe, se está grabando, así que yo creo que, pues, te agradecemos porque también va a ser como un tutorial, para los maestros, este, si hay alguna duda, pues de una vez lo externemos coordinaciones, yo sí tenía una duda, en donde están las clases, si se pueden ver todos, ¿qué seguridad hay de que, por ejemplo, un alumno se pueda meter a otra clase que no es, o hay alguna restricción, o cómo? Sí, ahí sí, la seguridad es bastante importante, y bastante clara, digamos, que a una clase, tú no puedes ingresar, si no estás invitado directamente por correo, por eso digo, ya veo que le había comentado, les comentaba que, nuestros coordinadores, nos mandaron las cuentas de cada alumno, nosotros hacemos la invitación directa por medio de ese correo, o en su defecto, aquí me voy a meter a esta clase, si hay alguien externo, solamente con este código, ¿sí? se pueden meter a nuestra clase, ¿sí? Pero en cuestión de que a lo mejor, si alguien ya la compartió, y lo andan pasando, y se andan metiendo intrusos, yo puedo eliminar alumnos, desde donde dice personas, y aquí yo puedo eliminar intrusos, y en la parte de configuración, yo puedo venir acá, y cambiar esta parte de la clave, para que no se siga cambiando, perdón, este, como que la sigan pasando, pero respondiendo ya directamente a su pregunta, la seguridad, no hay ningún problema, ¿por qué? Porque a una clase únicamente ingresas de dos formas, o por medio de la invitación directa, cuando tu maestro agrega tu correo tuyo como alumno, es la única forma de entrar, o que obtengas esta clavecita que está acá, ¿sí? Pero repito, el maestro tiene en cualquier momento, si uno detecta algún intruso, la posibilidad de eliminarlo, y cambiar esta clave, para que no se andan metiendo, o no la andan pasando, para que haya intrusos en las clases, pero sí, solamente por invitación directa, profesor, el día de ayer, yo ya di mi clase por MIT, mi clase de lectura y redacción, y efectivamente, compartí la liga del MIT, este, por, por este, por WhatsApp, porque muchos todavía no, no dan unirse a la clase, ¿no? Entonces, para que la mayoría pudiera entrar, les compartí la liga, y algunos no se metieron con el correo institucional, se metieron con, con otro correo, ¿no? Desde ahí le dieron, este, aceptar, o desde ahí le dieron click a la liga, y entonces, me aparecía el mensaje, este, tal persona no pertenece a mano amiga, entonces, eso nos ayuda a identificar que efectivamente hay alguien que es intruso, ¿no? Obviamente, pues, yo los identifique porque eran alumnos, pero sí, efectivamente, si no, si no, si no, este, lo hacen desde el correo institucional que nosotros ya registramos en la clase, este, directamente nos va a mandar el mensajito que hay alguien que no pertenece a nuestra clase, y pues nosotros ya hablaremos si se queda o no se queda, ¿no? Exactamente, efectivamente, así como lo hacemos también en Teams, que nosotros decidimos, digamos, como que hay una sala de espera, y si llega un invitado, yo decido si entro o no, exacto, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta si alguien entró con el correo institucional, porque si entramos con el correo institucional, ni siquiera tenemos que pedir permiso, es únicamente le damos clic a unirse y fin de la historia, pero exactamente lo que pasó entonces en la situación de ayer, como no entraron con sus correos institucionales, pues obviamente que aparecieron como invitados, y ahí es donde llega la notificación al administrador, que en este caso somos nosotros como profesores, desde nuestra cuenta de Classroom, efectivamente, así es la parte de la seguridad en Classroom, es bastante segura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Pero yo tengo una pregunta, quise hacer una clase prueba, y este, bueno, pero ya no terminé, ya no agregué alumnos ni nada, nada más quería ver cómo se iniciaba, pero ¿qué crees? Ahorita en la pantalla, así que como tienes tú, la tengo yo que dice clase prueba, obviamente tengo cero alumnos, porque todavía no metí a ninguno, pero ahorita la quiero quitar, no la puedo quitar, ¿qué tengo que hacer? Le, aquí, ajá, mire, ajá, aquí donde está la clase, en la esquina superior derecha del cuadrito, donde aparece la clase, hay un simbolito de tres puntitos, no sé si lo alcanza a ver en mi pantalla, le pica, le da en archivar, sí, le da aquí de nuevo en el botón archivar, y de ahí se va al menú de tres, de tres líneas, de hecho con archivar ya va a desaparecer de acá, se va a ir a clases archivadas, aquí mire, y aquí aparecen todas las clases que ya he eliminado, si las quiere eliminar directamente, o ya definitivamente, otra vez le pica en el menú de los tres puntitos, y le da en eliminar, sí, pero es lo que tiene que hacer, esta es su clase, digamos, esta es su sala principal, le da click en los tres puntitos, le da en archivar, y desaparece, eso es lo que tiene que hacer para quitarla. No sé si ya, sí, de nada. De hecho ya lo hice, ¿alguna otra duda? Me fui a los tres puntitos, ya se eliminó, y después dice que no hay ninguna clase, y ahora ¿dónde me voy? En la, en el símbolo de los tres rayitas, le pica, y de ahí se va, y de ahí le pican en la opción de clases archivadas, ahí van a aparecer sus clases que ya han archivado, ajá, y ahí debe de estar la que acaba de archivar hace ratito, digamos que es como la papelera, ajá, esa es como la papelera y reciclaje que utilizamos en la PC, ahí se van, ahí se van las, ajá, y aparece eliminar, ajá, exacto, ahí sí ya la quiere eliminar definitivamente del eliminar, pero si a lo mejor la archivo por error, le da click en los tres puntitos, y le da la opción de restaurar, ya usted decide qué hacer, ajá, y ahora para regresarme de nuevo a la página principal, donde dice este, donde están todos los iconitos, ajá, le da click en el, en el iconito de las tres, de las tres rayitas de la esquina superior derecha, y le pica en la opción donde dice clases, ajá, pica en la opción de clases, y ahí regresa a la página principal, ok, gracias, de nada, ¿alguna otra duda? bueno, yo este, pues nada más agradecerte, profe, porque tu clase comienza a las nueve, y no quisiera interrumpir, entonces, nada más para agradecerte, y ya, si tenemos algunas otras dudas, checaríamos, en la grabación que ya está, y, si no, pues aún así, pues, te estaríamos molestando, ¿no? Muchas gracias, profe. Sí, de nada, mis, cualquier duda y comentario, pues por ahí, este, digo, con mis coordinadores que trabajo más de cerca, pues por ahí tienen mi, mi teléfono personal, si tienen alguna duda, se atoran, me dicen, y pues para los que no trabajamos muy de cerca, pues igual por ahí pueden compartir mi teléfono, mi correo, y ahí con gusto yo les ayudo, si es que ahí tienen alguna situación, este, pues si no tienen alguna duda, o alguna situación más, mis, pues me retiro para poder dar mi clase. Gracias, profe. De nada, Buen día. Gracias. Buenos días a todos. Hasta luego.